Esto, precisamente esto, es el mejor ejemplo de cómo el turismo puede convertirse en la industria que beneficia a todos los mexicanos. Pero yo veo algo más, la enorme oportunidad que tenemos para crecer como potencia turística mundial. Por eso, como presidente de México, me comprometo a impulsar decididamente el turismo para generar más empleos y prosperidad. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a vivir. ¡Gracias!